Es hora de jugar un poquito de Roblox. Chequeche tu amigo, tienes que ayudarme. ¿Qué pasa Roblox? Creo que me vendí. Carita flipando, ¿cómo que te vendiste? Ayer tuve una fiesta, y quedo un poco mal. No recuerdo mucho, solo recuerdo que cuando estaba en la fiesta fui a mi cuarto, revisé la PC y tenía un correa de Fortnite que decía, te compro Roblox y me ofrecieron mucho dinero, creo que acepté y ahora tengo miedo. Ya es hora Roblox, hazlo por las buenas. Tienes que reunir a los legendarios, nos vemos. Amigos los reuní porque se llevaron a Roblox. No mi manito, quien se lo llevó. Fue Fortnite, pero no fue un robo, Roblox se vendió. ¿Cómo podemos ayudarlo? Tenemos que conseguir dinero para comprarlo, ¿alguna idea? Los acertamales, mi ensenio y mi abelita. Tenemos que pensar en grande. Podemos vender NFTs, y si hacerlos. Bueno, ustedes encárguense de eso. ¿Cómo lo vas a hacer, Patricio? Primero hacemos un dibujo en 20, lo publicamos, y algún tonto lo comprará. Listo, ya lo compraron aquí, el NFT está vendido, ya tenemos el dinero. Perfecto, es hora de comprar Roblox. Tienes que comprarlo ya. Lo siento manito, nos bloquearon la compra. No puede ser, preparen las armas, tendremos que hacerlo a las malas.